A ver, a ver, con esas parejitas Y vamos con esas cuequitas Adentro ¡Ahora, pues sí! Tus ojos, tus labios, tu dulce mirar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar ¡Fuerza, su paseo! Por la culpable de este amor, que se venga la segundita A ver, vamos a cantar todos Bueno, así, así La culpa de mi locura La culpa tienes tú Me trataste con dulzura Con paciencia, solo tú Me trataste con dulzura Con paciencia, solo tú Tu insomnio tengo en la vida No más por ti, mujer Tú no más tienes la culpa De mi horrible parecer Tú no más tienes la culpa De mi horrible parecer Tus ojos, tus labios, tu dulce mirar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar ¡Payacinol, yerba! ¡Pinzal, apagado!